Zul interactions vale pues ya van a jugar Zul vs Dark Pit no han cambiado y vamos a ver semi finals del torneo de Smash Brothers Arena y se enfrenta al lap thứ y destinos final se va con la puntita del Naive Empieza entrando bien con el booster para sacar el daño porcentaje ahí, bien fresquito. Y bueno, de momento... Ahí está, ha intentado castigar Fismash con Fismash, pero no llega. Sí, no. No llega, hija mía, no llega. Buah, los juntas aquí no están funcionando tan bien de momento. Uma va a tener que salir un poco cuando eche fuera... A Mega. Ahora está fuera del escenario. Uy! Fuera del escenario. Uy! Ya ha castigado el micrófono. Fuera del escenario, no tequea. No tequea. Y tequea es muy importante, chicos. Me salva la vida. No tequea. Bueno, ahora mismo lo que tiene que intentar es pasearle. Realmente es una buena opción sacarle el Smash cuando está fuera de State. Porque realmente pit para volver no tiene difícil. Ua! No sé si... No sé si los parries esos han sido intencionados o no, pero con el último hit que se ha comido parecía que sí. Uy! Es el micrófono. Y... Lo ha funcionado bien. Muy bien. Para que no salga... O sea, para que no salga limpiar algo. Me hace la imagen oscura. Vale. Vale. Y lo he dicho, le está costando mucho matar. No estoy montando el gym. Porque al contrario que yo sí, Darkly in pass volve a... Pum madre mía. ¿Para que habla? Madre mía se ha metido hasta la cocina. Se ha metido hasta la cocina y la ha dejado sin fruta. Uy! Eso le va a castigar. Le va a dejar desfaz de favor. Es lo que quería decir, que Pit normalmente vuelve para abajo. Es que con los saltitos tiene más facilidad para quedarse off stage y hacer que Mega salga y luego tenga que volver, entonces puede volver ella, ¿sabes? con más calma. Uy, otra vez. Que bien lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien, porque se ha fijado que no ha teckeado y esta vez no ha vuelto a sequear la segunda vez. A ver, es difícil tequear online. O sea, no vamos a juzgar a nadie aquí por que no te quiera. En el Tech Republic quizás, pero. Y bueno, a ver si realmente hagan una bonita opción. Es que lo que me estoy fijando es que Mega no está usando casi nunca la opción de Smash. Te lo iba a decir ahora. En el borde debería de ponérsela, porque es que... Uy, 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 uy. Un poquito de lag. Quiero ser los que ha ido, por favor. No, no, no. Lo han notado ellas también, además. Pues se han parado un momento. Que en el borde debería intentar ponerse más o menos más. Porque... Ahí, ahí, ahí lo tiene. A ver. Pero incluso antes, ¿sabes? Mata antes. Uy, casi le mata con... ¿A qué hablo? Con el mango de la... Uy, el lag. Casi le mata con el mango de la monado. Está presionando... Ahora prácticamente le está presionando todo el rato Mega. Está... Tienen un poquito de lag ahora, ¿eh? Antes iba muy bien. No sé qué estará pasando. Si vemos como Mega, lo que está intentando es buscar simplemente la opción de aéreo en el borde. Fíjate. Uy, ahora se quería tirar. Ya, pero... Claro, pero es que Uma no la deja. No la está dejando salir entre los saltos, las flechas y los AIB. Sí, aquí. Está siendo muy paciente el FUTTAGE y le está yendo muy bien. Al final le está rascando. Está rascando con el Dagar, ¿así? Sí. El poder de 69. Uf, ese Buster... Le puede salir muy bien o muy mal porque le puede sacar mucho porcentaje. Recordemos que a Azul también le sacan más porcentaje si le pegan con Buster. Que yo no lo sabía hace un par de meses, ¿eh? Y básicamente ahora mismo... Uy, ese lagmeo es muy fuerte. A volver... Tres más para cubrir el rol. Puede matar. Esto puede matar. Que acerca. Un gran porcentaje. Ha gastado el salto. Un sentimiento muy mal. Bueno. ¡Ojo! Sí, 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 mal. Sí, vaya. Y ese porcentaje lo mata tres veces. Estoy teniendo muchas veces más. Voy a tener mucho cuidado. Sí, pero bueno, a ver. Los PIDs juegan mucho a Smashes, además. O sea, tiene unos Smashes muy buenos. Nice try. Vale, pues una cero de momento para Umabu. Con Dark Pit. A ver si Umabu hace que Mark vuelva a jugar Pit. A Mark a veces le tira los clips de los PIDs haciendo cosas super guay. Para que le den ganas de jugarlo. Luego lo juegue. Y lo tropee. Bueno, pero algo es algo. Algo es algo. A ver, es que Pit no está ganado. Es el problema. Suerte, pero ánima para quedar en el torneo. Sí, a ver qué pasa. ¿Jugaste escomida en el Tizona? Sí, sí. Se nota un montón que ha mejorado. Lo estoy notando hasta yo. O sea, hacía... Eso, la última vez que lo vi fue también en el Tizona. Mega lo que pasa es que viene a pocos torneos. Y a ver si se anima ahora a venir. Y a Umab no la conocía y está jugando bastante bien. Vale, vuelven al mismo escenario. Realmente este matchup no sabía decir cómo funciona. A ver, yo realmente creo que le sacaría plataformas. Jugando Sulk. Pero bueno, vamos a ver. ¿Contra Sturk? No, no. Jugando Sulk sacaría plataformas. Eh, ¿por qué? Realmente le puedes... A ver, es cierto que te pueden landear mejor. Pero creo que Sulk puede hacer mucha presión si hay plataformas. Porque el truco puede landear ahí. Bueno, en caso de destino también, pero... Sí, pero... No sé. No sé. Me da eso en el rato. Quizás es que os sabía. No sé decirte, eh. Yo creo que aquí Sulk tiene muchísima libertad para moverse, ¿sabes? Y tirar a Eros por todos lados. Se la juega gustísimo. ¿Es boss 5 o boss 3? Es boss 5. Esto es boss 5. Uf, le echas para el escenario. Uh, he intentado el spike para ya llevárselo. El micrófone. ¿Sabes? Sí que ha conectado el micrófone. Vale, flecha para intentar gimpear. Esta vez va a salir fuera. No le sale bien. Se ha puesto en una situación muy mala, eh. A ver, flecha. ¿Volverá con micrófone? Oh, micrófone al lado contrario. ¿Has tirado el micrófone? Eso ha sido mi click. No, ha sido mi click, mi click. Sí, sí. El micrófone es SIV de... De Peer. Cuando hace SIV hace microphone. No lo había pensado. Sí, le gusta tirar backflash. Como mucho SIV desde la plataforma de respawn. Está bien darle la cara a eso, ¿sabes? Cuando hacen respawn, el backslash siempre es garantizado. Sí. Va. Ha hecho va. Onder, eso le hace daño. Alguien que ha usado el reflector de PID para algo que no es para reflector. Bueno, yo soy de los que opinan que el reflector de PID tenía que ser como el del Brawl. ¿Cómo fueron qué? Tenía que ser como el del Brawl. Ah, pues yo no jugué al Brawl. Ojalá. No. No me acuerdo. Las que la gente te lanzaba un SIV en la cara delante y ya está. Ah, lol. El del Brawl era el... Ese es Insider. Tengo el reflector. Después del deaththrow, después del deaththrow no tiene... Va a ir. Creo que más es un kill. No sé si es kill con Phil. O sea, no sé si es Phil. Pero se lo veo usar mucho. Acaba de hacerle parry al... Y la castigo con Efermas. Ojo. Lo ha intentado buscar otra vez. Ha tirado las hitboxes antes. Básicamente está intentando... ...gillpearle con un aéreo. Qué bien la será. Microphone. Un castigo de Microphone. Sí. No hay que smasher. Microphone a... A cantar a tu casa. Uy. Black spike. Black spike. Vale. Todo bien. Todo bien. Ha pasado nada. Mientras sea... Mientras sea eso no está bien. Eso sí, chicos. Recordad. No juegues con... No juegues con... Por favor cable, chico. Porque eso no pasaría si se jugara con cable. Que oyo. No, estas cosas... Los tirones estos es lo que te ahorra el cable. El cable te estabiliza la red. O sea, el input delay pues... Siempre va a haber algo. Más o menos. Sí, a ver. Juegas con cable. En simbade menos. De input delay. Sí, no. Claro. Pero que a ver ahora. Vale. Vamos con salto. Va a intentar volver. Vale. Se ha recuperado bien. Y Alex está jugando a agravearle. Porque eso es básicamente. Claro. Pero es que después de ese stroke creo que tiene rar buy. Y el buy y mata. Vale. No sé si hasta por si está. No sé si hasta por si está. Recordatorio de que por alguna razón el Fire de Soul pega dos frames. Uuuh. Ese conto. Ah. Eso era un asus más. Sí. Era... Apes más o apes más. Sí. Sigue subiviendo. Agasta de salto. Bachelors. Madre mía. Y funciona. Ha funcionado. Ahí fuera de Spins. Es el momento ahora de Triss. Se pone Smash. Se pone Spins. Esa más rápida. A ver, a ver. Dime que puede ser Smash. Me va a respetar. Uuuh. Voy a intentar leerle. Pero es muy arriesgado, eh. Tirar ahí. Vaya, eso es muy, muy arriesgado ahí. Encima en el borde. El porcentaje que tiene. Dios no lo hubiera hecho. Oa, creo que no veo que si nunca me ha... Ah, se la pilló. Sí. Creo que no veo a Mega tirar casi nunca. Grab. Me acabo de decir. Y ahí... Un babu ha sido lista y ha dicho. Ostras, está saltando un montón. Voy a tirar la Pesma. Sí, se la ha visto muy bien, además. Sí, estaba saltando un montón. Vale, pues 2-0 para un babu. De momento. Pilla ella la ventaja del set. Por bastante. O menos mal que me he traído una botella de agua. No, yo... El agua se me está terminando a mí. Necesito ya... Un zumito... Comer. Yo tengo hambre. Encima yo soy de las que serán a las 8 de la tarde, ¿sabes? Así que me estoy muriendo ya. Sí, a ver. Lo que estoy viendo es que Mega no sabe muy bien cómo tiene que entrarle. Básicamente le está espaceando con Fais y aéreos. Que, a ver, está muy bien. Pero tienen que buscar algo más. Le falta... Le falta una chispita. Para arrancar el set. ¿Sabes? No sé si me entiendes. Es que... La clave. Le falta la clave. Me enterro la llave. Es que, ¿sabes qué pasa? Que de las partidas anteriores que he visto, Mega está acostumbrada a coger las kills offstage. Pero Uma no la está dejando. No la está dejando. Entonces, ahora, pues... Tiene que pensar dónde buscar la kill si fuera no la deja. A ver... Ah, vale. Creo que están testeando el lag entre ellas. Sí, posiblemente. Déjame mirar, a ver si me he escrito algo. No sé si es por delay. Ok. A ver, chicos. Mojaros. ¿Qué quieres que gane? ¿Sulk o Darkbeat? Ya está. 3-0. Fast. 3-0, ya está. Déjame ver... Voy a avisar. Darkbeat porque es IP. No ha pasado nada. Era lag test. Además, puede ser que se le han equivocado stage. Quizás. No, yo... Yo... Bueno. Es posible. Aunque me pareció que estaban como testeando lag, ¿sabes? De apretar los escudos y estas cosas. Pero... No sé si me vienes a ver. Vale, no. Era stage. Se han equivocado stage. Era stage. Sí, sí. Esta es counterpick de Mega. Uh, buen parry. Lo que pasa es que a más se ha de más... A más se ha rapidito Mega. Para salirse. Es lo que digo. Uy, eso es... Es como... ¿Por qué? ¿Por qué tirar puntos? Porque sí. No van a funcionar hasta que se están bien contra ti. Y justamente... Umabu no hace eso. No. Bueno, ahí. Ahí sí. Que has hablado. Ahí sí. Pero aquí, por ejemplo, este speed... Yo no lo veo en esta situación. La tiene off stage. Tiene que poner Smash. Pero ya puedo limpiarle. No se ha hecho. Me refiero a jugar en el board. Smash of Santos, sí. A ver, está bien. O sea, cada uno juega a su manera. A ver, no digo que no. Pero yo pienso que en esa situación a lo mejor habría sido mejores. Smash porque mata. O Jump si quieres irte hasta lejos y intentar limpearla. Pero speed. El fire. Entonces no ha tirado. Necrofone para recuperarse. Sí. Pero eso sí. Eso ha intentado... Ha sido como full memoria muscular de... Me levanto y tiro Jump porque me va a pegar. Estaba muy lejos para pegar. Sí, exacto. Que eso creo que a muchos nos pasa. A mí mismo me pasa. Sí, sí. Es que es la opción más rápida que tienes en borde. Y si te esperas un grab, pues... Claro. Le ha quitado el salto. Muy buena pie para cazarle. Oh, pero le va a castigar el death más. Que no le da ningún solo golpe. Bueno, vamos a ver si... Bueno, vamos a ver si... A ver, realmente lo que estoy viendo es que... En general, todos los aéreos, sobre todo con el speed. Tampo, parte de azul. Y... Y... Estaba matando eso en borde. Sí. 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 Creo que la caza el salto. Pero no, vuelve al borde. Y de momento... Realmente a Mega le sigue metiendo presión. En el aire ahí muy bien para... Tenerlo de encima. Es curioso por aquí le están. Uh... Por un pelo, eh. Sí, sí, sí. Situación de... De partida para... A mí mismo a... A Mabu. Está gozando a los smashes. Eso le va a castigar. Es muy lento el f-smash. Claro. Uh... Es que además ni... Ni... O sea... En esa situación ni... Ni mata ni nada, ¿sabes? Este tilt de otra cosa habría estado mejor. Se lo quiere llevar ya, ¿eh? No tiene salto. Si sale... Si sale... Exacto. Si sale con... ¿No tiene salto, no tiene salto? Uh... Pero sí, el beat sí que llega. Lo peor me lo he limpiado, ¿eh? Con smashes. Sí, sí. Oh, asotra escudo. No, asotaba el escudo. Estaba tirando un montón de palancas ya para intentar llevarse el stock y al final... Estaba buscando el stock. Sí, sí. Un poco desesperado. Y las palancas surtieron su efecto al final de cinco de ellas y se la lleva. ¡Gracias! ¡Gracias!